Con una historia que se remonta al siglo XV, Valladolid celebra la Semana Santa siendo un gran museo al aire libre debido a la riqueza artística que transita por las calles españolas, ante propios y extranjeros cumpliendo la tradición. En el siglo XV se comenzaron a organizar las primeras procesiones y fue durante el siglo XVII cuando la Semana Santa de esta ciudad norteña logró su mayor esplendor escultórico. La Semana Santa es probablemente la seña de identidad más importante que tiene esta ciudad. Es una maravilla, casa mucho con la forma de ser de los vallisoletanos, es una semana en la que la sobriedad se impone sobre casi cualquier otra cosa, el silencio y la calidad sobre todo de las tallas. Lo que demuestra que esta es una ciudad muy de verdad, que se da muy poquita importancia para lo mucho que tiene, para la historia tan importante que tiene y para el patrimonio tan impresionante que tiene. México también está presente en la Semana Santa de Valladolid y el niño, Alberto Morales Rueda, participó el domingo de Ramos en la procesión de las palmas en colaboración con la real y venerable cofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y fue muy divertido y hasta vimos la burriquilla. Se supone que es como que Jesús está encima de un burro, hay otro, que hay una palmera al lado y se supone que hay un burro pero una cría de burro. Este viernes 30 de marzo se celebró en la Plaza Mayor ante todas las autoridades locales, cofradías, penitenciales y pueblo fiel el pronunciamiento del Sermón de las Siete Palabras. Para mí ha sido muy emocionante, yo me siento muy orgullosa de estas tradiciones, yo llevo ya aquí cerca de 19 años, creo que es una tradición que en México no llevamos de la misma manera, tenemos otro tipo de actividades como son los viacrucis en la Ciudad de México. Aunque sale a las calles durante esta semana, no pasa en ningún sitio de España, hay otras características, no voy a menospreciar obviamente las Semanas Santas de otros sitios, pero la calidad de las obras de arte que se pueden ver en Valladolid no se ven en ningún otro sitio. Debido a la amenaza de lluvia, solo pudo salir uno de los siete pasos que tradicionalmente se congregan en la Plaza Mayor, siendo Valladolid el único sitio en España y prácticamente del mundo que celebra al aire libre y con imágenes artísticas de siete pasos este sermón. La festividad de la Semana Santa de Valladolid es considerada de interés turístico e internacional y busca convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.